¡Ahí está! ¡Ay, me cayó los pies! ¡Y ahora el bicho está bien! Entonces, ahí va. ¿No las juntas todavía? Ahora, juntalas. Ahora, ¿no? El freno, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer es hacer un cortocircuito entre esos dos cables que están ahí, ¿vale? Entonces, yo me alejo aquí con esto con un aislante. Yo puedo hacer el freno, ¿no? Bueno, aquí los dos. Eso cuando se queman los televisores bienes. No lo va a ver el cárcel, no lo va a ver el cárcel. ¡Otra vez! ¿Qué pasaría si yo toco eso con la mano? No, eso sí. ¿Hasta ahí llegando? Sí, los científicos en general. ¿Esto es nitrógeno? Dicio. ¿Sí? No es agua. Y ahí está. La patineta de volver al futuro. Ajá. Y ahí está. Esa es la patineta de volver al futuro. ¿Qué más? ¿Listo? Entonces, echémosle más nitrógeno. ¿Cuál es la cuestión? Que esto hay que mantenerlo? Frío. Frío. ¿Cómo es? Y ese es el experimento de prender la habitación. No te da nada de dirección, entonces. Se encienden los azules. Ajá. Y cuando el imán sale, va a la otra dirección. Se encienden los verdes. Pero si volteo el campo magnético, ¿qué pasa? Maridate. 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 Me hallo. Comencemos. Gracias por ver el video.